Bueno, seguimos. Hoy Somos Terror y tenemos a una invitada que ha tenido una experiencia escalofriante de niña, que la ha marcado de por vida. Que nos lo cuente ella. Un fuerte aplauso para Puri. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Es tu primera vez en televisión? No. Ah, vale. Oye, me recuerdas mucho, desde el respeto, a la niña del exorcista. Es que soy la niña del exorcista. ¿En serio? Soy la niña del exorcista. ¿Y dónde te habías metido todo este tiempo? Bueno, pues he estado como un poco alejada del foco mediático. Yo te hacía como en un centro de salud mental, algo con puertas. ¿Por? No, pero el tema tuyo de... De las volteretas. Sí, el tema tuyo, que estabas poseída. Que es que no estaba poseída. No estaba poseída. Es que yo esto nunca lo he contado, pero he venido aquí a contarlo. Yo no estaba poseída. ¿Y qué te pasaba? Pues estaba en la edad del pavo esta. Pero un pavo muy grande. Sí, estaba pasando pues como una mala época de la adolescencia. Pero mala, mala. Sí. Se me juntó con que, bueno, pues salía mucho de fiesta. Me ponía cieguísima y llegué esa noche un poco ciega a casa y la lié. Pero a ver, Puri, que yo te he visto, te hemos visto todos levitar. ¿Has probado el Jägger Máster? Sí, eso es verdad. Vale, eso... Ya te digo yo que levitas, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad. Me ha pasado. Sí, es que yo también lo he visto, los vídeos, los he visto y he flipado. Es que hicieron una peli y todo. Yo digo, me metieron algo en la bebida, yo no sé lo que... No, pero bueno, eso te lo compro. Pero y el tema de girar, lo del cuello, esto 360? La juventud a veces haces cosas que luego dices, ¿cómo hacía yo esto? Porque yo lo he intentado, ¿eh? A veces en la bici que voy sin el retrovisor y es genial. Pero entonces, ¿tus padres por qué pensaron que estabas poseída? Porque mis padres eran así como antiguos y ellos por no afrontar, que yo me ponía como las cabras cada vez que salía, prefirieron llamar a un cura. Claro, pobre madre tuya, porque yo te he visto decirle cosas muy feas. Hombre, y poco le dije. O sea, tú imagínate que estás ahí con todo el resacón. ¿Qué quieres tú cuando estás de resaca? Dormir. Y todo el rato entrando gente a la habitación, que yo decía, pero ¿esto qué es? Y echándome agua en la cara, hombre, poco le dije. Claro, así que solo tenías una mala resaca, entonces. Era una mala, muy mala. Es que me lo están nombrando y me duele la cabeza aún. Madre mía, qué mal lo pasé. Ya no bebí más, ¿eh? Buf. Pero hay un momento hasta que ponías la voz esa de, ¿has visto lo que he hecho? Hombre, de no haber dormido. Si es que no me dejaron ni un rato. Como cuando contestas al teléfono por la mañana que no has hablado con nadie, pues esa voz tenía. Yo lo del vómito lo entiendo por la resaca, pero te hiciste pis. Bueno, es que a ver. Y pis en plan. Ya, sí, a tope. Fontana. Los váteres de las discotecas están imposibles para mear. Y llevaba toda la noche eso que dices, me meo, no llego, me meo, no llego. Y llegué a mi casa y es que no llegué al váter tampoco. La que armaste. La que armé, ya. Yo sé que se lió, mea, pues oye. Y lo del tema de la cara, pues tenías la cara reventada. Eso, bueno, es que me pegué una toña con el patinete llegando. Que ya te digo que fueron un cúmulo de circunstancias que todo el mundo que pensaba que estaba poseída, pero que te digo que era un ciego de adolescente, muy malo. ¿Y el camisón es el mismo? Sí. ¿Que ha estado lleno de mierda? Es mi look ahora. Bueno, sí, es que es un camisón de hace 40 años, lo he lavado. Los camisones de ahora no aguantan esas potadas. No hacen camisones como antes. No hacen camisones, ahora son de tequila. Oye, Puri, si tú quieres decirles aquí algún mensaje, yo que sé, a tus padres o a quien tú quieras. Bueno, pues sí, ya que estoy aquí en la tele, pues quería dar un mensaje a mis padres, pedirles perdón. Ahí tienes tu cámara, si quieres. Pues eso, pedirles perdón porque la lié, la lié. Pues mira, era la mala adolescencia que ha tenido todo el mundo, ¿sabes? Bueno, todo el mundo. Bueno, uno más que otro. Sí. Pero antes no estaba él, el de los hermano mayor. Antes te enviaban a un exorcista. Claro. Que era lo que yo hubiese necesitado. Luego también, perdón, perdón, de verdad, esto me da mucha vergüenza, al cura de mi pueblo. Claro, pobrecito. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba desatada. Yo me quería enrollar con él, por eso le sacaba la lengua. Estabas buscándolo. Yo, claro, hombre, yo con quien me iba enrollar, no me había enrollado con nadie, pues estaba en mi casa. Él ni mi padre prefería. Bueno. Que, perdón, que a veces me lo cruzo, me da una vergüenza y me saca de la lengua, digo... Y luego, pues, que se sale, a los adolescentes que estén en un mal momento, oye, pues que se sale de esa situación. Sí. Yo ahora me he hecho, me he hecho coatch. Coatch? Coatch. En una carrera, es de cuatro años. Ajá. Se estudia por casa, en internet, bueno, es ver vídeos. Es YouTube. Y yo lo transmitiré a otros jóvenes que de todos se salen menos de la M30. Lo digo desde aquí. Muchas gracias. Queda dicho. Un aplauso para Turi. Muchas gracias. Un aplauso para Turi.